Vamos a ir a la conferencia hoy 19 de abril 2024. Hoy el presidente López Obrador toca el tema de las Afores, ya que han aprovechado esto para hacerle una campaña negra en su contra, diciendo que este gobierno se va a robar el dinero de los trabajadores. Así de mezquinos son los de la oposición. Una campaña seguramente orquestada por los bancos, ya que no les gusta que les van a quitar su doñadito. Amigos y amigas, y la oposición la aprovecha, ya que estamos en tiempos electorales y en una campaña orquestada, una campaña sincronizada, los chayoteros atacan a este gobierno. Amigos y amigas, vamos a ir a este video. Vamos a pasar dos videos sobre las Afores para que estés bien informado y que no seas engañado por estos opositores. Que lo único que quieren es llegar al gobierno para seguir robando. Vamos a ir al video. Buenos días. Ánimo. Ya es viernes. Vamos a informar sobre las Afores para que queden lo suficientemente claro. Aún cuando con todo respeto son muy mentirosos los del bloque conservador y no van a dejar de estar diciendo que nos vamos a robar las Afores, como dicen los de Azteca. Y, Joaquín, o nos robamos las Afores o vamos a expropiarlas o a confiscarlas. Pues, nada de eso, nada de eso. Al contrario, esta reforma es para beneficiar a los trabajadores, no para perjudicarlos. No estamos aquí nosotros para perjudicar a los trabajadores. nosotros estamos aquí para beneficiar a los trabajadores. Así de claro. Los que roban son otros. no están aquí. No somos nosotros. Para que empecemos a respetarnos. No somos iguales. Muy bien. Pues, vamos a explicar bien todo lo relacionado con las Afores, con las pensiones. ¿Cómo inició esto? ¿Qué es lo que queremos corregir? Mejorar en beneficio de millones de trabajadores, sobre todo, sobre todo, de los que vienen detrás de nosotros. Porque si no se corrige lo que hicieron mal y de manera injusta los anteriores gobiernos, entonces les iría muy mal a quienes se pensionaran en el futuro. Por eso les vamos a explicar bien, hay términos que se deben de aclarar esto de que no prescribe el derecho. porque si se usa la palabra, que es hasta complicada decirla, no se entiende bien. y con esa palabra se explica todo. Es una palabra que significa que el que tiene un depósito, por poco que sea, va a tener siempre el derecho, siempre, a reclamarlo. No pierde el derecho. Y esa es la clave de todo. Por eso nadie se puede robar la pensión. Porque queda a salvo el derecho del trabajador, para que en cualquier circunstancia reclame su dinero. Nada más que ese dinero que no se reclama, por ley lo debe de cuidar el Seguro Social, y no las AFORES, que deben de entregar ese dinero no reclamado al Seguro Social, para que el seguro sea el custodio y el que garantice que si el trabajador reclama esa pensión, se le entregue. ¿Y qué es lo que estamos notando? Porque están enseñando el cobre, pues que no quieren entregar al Seguro Social. Esas pensiones no reclamadas, y las están administrando ellos. Eso es todo. Pero mejor vamos a que los servidores públicos, que son los especialistas, los expertos, nos informen bien. Nos den a conocer cómo está todo este asunto de las AFORES, de manera sencilla, para que quede lo suficientemente claro. Adelante. Gracias, presidente. Si me prestan... Muchísimas gracias. Con su permiso, presidente. Bueno, para poder explicar la importancia que han tenido tanto la reforma de 2020, como la que actualmente se está discutiendo en la Cámara de Diputados para el sistema de pensiones, hay que primero entender el ayer, los sistemas anteriores, porque no hay, como dice el presidente, no hay texto sin contexto. Adelante. ¿Cómo funcionaba el sistema pensionario de 1973 a 1997, antes de la reforma nefasta del 97? Era un sistema solidario, donde la pensión estaba en función del salario. Las pensiones estaban a cargo del IMSS. Te podías jubilar a los 60 años y con 10 años de trabajo, es decir, con 500 semanas de cotización. ¿Cuánto recibías? Un trabajador que ganaba 10 mil pesos, se jubilaba en promedio con 10 mil pesos, prácticamente el 100% de su salario. Esto hasta el 97. Adelante. En 1995, se presentó una iniciativa por el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, el primero de noviembre de 1995. Es la reforma del 97, aunque se aprobó en el 95, aplicó en el 97. Y aquí podemos ver la votación a favor, 289 votos del PRI. Esta reforma, adelante, modificó lo siguiente. De entrada, se cambió de un sistema solidario a un sistema de cuentas individuales administradas por las Afores. Número dos, se incrementaron las semanas de cotización de 10 años de trabajo a 25 años de trabajo, es decir, de 500 a 1,250 semanas. Y la pensión ya no era en función del salario, ahora era en función del ahorro de cada uno y una de los trabajadores. En su momento se dijo, vamos a tener los mismos rendimientos, tenemos que modernizarnos y copiarle a otros países del mundo que ya se están yendo por las Afores. Y estos fueron los resultados. Un trabajador que ganaba 10 mil pesos, se jubilaba con 2 mil 700. Aquí lo dijo un periodista, es el sistema de los 3 mil pesitos. Adelante. Años después, llegó la reforma de 2007. Esta reforma le aplicó a los afiliados al ISTE, es decir, a los trabajadores al servicio del Estado. Fue una propuesta elaborada en 2004 por Vicente Fox con el financiamiento y la asesoría del Banco Mundial y fue aprobada durante la administración de Felipe Calderón. Aquí podemos ver la votación a favor 313 votos del PRI, del PAN, entre otras. ¿En qué consistió esta reforma? Adelante. Primero, se introdujo el requisito de edad. Antes no requerías una edad para poderte jubilar como trabajador al servicio del Estado. Se establecieron 65 años. Se pasó de un sistema solidario, igual que en el anterior, a un sistema de cuentas individuales administradas por las Afores. Y nuevamente la pensión ya no era en función del salario, sino que era en función de lo que podías ahorrar en tu cuenta individual. Aquí está el ejemplo. Una maestra que ganaba 10 mil pesos, se jubila con 6 mil 400, cuando en el sistema anterior se estaba jubilando con 10 mil pesos. Adelante. Con esta problemática y viendo cómo la gente se empezaba a jubilar ya bajo este sistema, es que se decidió presentar una iniciativa de reforma a la ley del IMSS. El presidente Andrés Manuel López Obrador la presentó el 29 de septiembre de 2020. Vale la pena señalar que fue una reforma que prácticamente se aprobó por unanimidad a reserva del PRD que votó en contra. Adelante. ¿En qué consistió principalmente? De entrada, incrementar la aportación patronal. Pasó del 5% al 13% de manera paulatina. Número 2, la disminución de comisión de Afores. Se hizo un análisis que las Afores en México estaban cobrando prácticamente el doble que lo que cobraban las Afores en la región, en otros países. Por tanto, se estableció un promedio de lo que se cobraba en Colombia, en Chile y en Estados Unidos y se estableció un tope. Solamente esta modificación a la fecha ha logrado un ahorro de 41 mil millones de pesos a favor de los trabajadores y se calcula que será un ahorro de cerca de 160 mil pesos. Aquí está la gráfica, podemos ver cuánto cobraban en 2015 y cómo es a partir de la reforma que se estabiliza prácticamente a la mitad. Adelante. También esta reforma disminuyó las semanas de cotización para jubilarte. De 25 años a 15, es decir, de 1.250 a 750 semanas, porque antes de la reforma solo uno de cada cuatro trabajadores alcanzaba una pensión. Entonces, podemos ver aquí cómo cambió si un trabajador que ganaba 10 mil pesos y que se jubilaba con dos mil setecientos, con la reforma de dos mil veinte, hoy se jubila con seis mil pesos. Pero aún así era insuficiente. Por eso se decidió presentar esta segunda reforma ahora en dos mil veinticuatro, adelante, que impacta tanto a los afiliados al IMSS como al Issste y que consiste principalmente en garantizar que los trabajadores que ganan hasta el salario promedio en el IMSS se jubilen con el cien por ciento de su salario mediante un complemento solidario. Es decir, estamos hablando que el salario promedio en el IMSS está en cerca de dieciséis mil cuatrocientos pesos. Aquí podemos ver el ejemplo. Un trabajador que gana diez mil pesos se jubilará con diez mil pesos. Seis mil de su pensión, ya con la reforma del dos mil veinte, más cuatro mil del complemento solidario. Así garantizamos que regresar al esquema anterior donde los trabajadores estaban jubilando con el cien por ciento de su salario. Adelante. En resumen, antes del noventa y siete un trabajador que ganaba diez mil se jubilaba con diez mil. Con la reforma del noventa y siete y del dos mil siete se empezaron a jubilar con dos mil setecientos. Vino la reforma del dos mil veinte, jubilación de seis mil. ¿Cuál es la propuesta? Regresar al cien por ciento. Si ganas diez mil pesos que te puedas jubilar con diez mil pesos. Adelante. ¿A quién va dirigida esta reforma? En el caso de los afiliados al IMSS son aquellos que empezaron a trabajar después del noventa y siete y se pensionen a partir de que entre en vigor la ley. Y en el caso del Issste, a todos aquellos que se encuentren en el régimen de cuentas individuales y que se pensionen posterior a la aprobación de esta ley. ¿Qué quiere decir esto? Adelante. Que estamos hablando de una reforma del futuro. Hoy todavía son muy poquitos los trabajadores que se empiezan a jubilar bajo el régimen del noventa y siete y del dos mil siete. Son personas que empezaron a cotizar ya muy tarde, ya los cincuenta años. Aquí podemos ver cómo en dos mil veinticuatro se van a jubilar bajo este régimen dieciocho mil, en el veinticinco veinte mil personas, treinta y un mil en el veintiséis hasta llegar ya dos mil cincuenta, donde cerca de tres millones de trabajadores ya iniciarán a jubilarse bajo este esquema que necesita un complemento para poder ser una pensión digna. Adelante. Le pasamos la palabra al secretario de trabajo para que nos pueda explicar cómo se pretende financiar este fondo. Muy bien, muy buenos días. Con su permiso, presidente. Y bien, en seguimiento a la exposición de la Secretaría de Gobernación, recordar que la forma en la cual va a ser financiado justamente este fondo para las pensiones del bienestar tiene varios conceptos que deben ser así contemplados. Por una parte, el setenta y cinco por ciento de los recursos derivados de las incautaciones por el instituto para devolverle al pueblo lo robado. De igual manera, también los recursos derivados del proceso de liquidación de la Financiera Nacional para el Desarrollo Rural, la de desarrollo agropecuario. También los recursos del veinticinco por ciento de las utilidades netas obtenidas de las entidades para estatales sectorizadas en la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, por citar algunos de ellos, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Aeropuerto Internacional de Tulum, también el Aeropuerto Internacional de Chetumal, de Palenque, de la Empresa Mexicana de Aviación, del Tren Maya, en el caso de Marina, de Aduanas, del Ferrocarril Interoceánico, de las Islas Marías. De igual manera, otro de los conceptos para el financiamiento de este fondo son los adeudos ante entes públicos frente al SAT y el Issste. Y finalmente, los recursos de las cuentas no reclamadas e inactivas de las Afores. Aquí mencionar que no está así aplicable este concepto a los trabajadores que se encuentran actualmente con una relación laboral activa, por lo cual las y los trabajadores del país pueden estar tranquilos que sus ahorros en las Afores son prácticamente intocados. Muchísimas gracias. 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 Con su permiso, presidente. Buenos días a todas y a todos. Buenos días a todos, esta iniciativa ha generado todo tipo de comentarios, críticas e incluso algunos disparates, porque esto que se ha hablado de expropiación, confiscación, robo a las pensiones de las personas que no han reclamado después de 10 años, vamos a ver por qué esto simplemente es una campaña de desinformación. La siguiente. Las cuentas ya son imprescriptibles y eso hay que señalarlo de manera muy clara. La reforma del 2020 estableció que una persona que no reclama por cualquier razón después de 10 años su cuenta, ya no tiene que ir al Poder Judicial para reclamarla, que las Afores tenían que regresar ese dinero al Seguro Social y el Seguro Social tenerlo justo para que cuando llegara una persona se le pudiera devolver. Y esto ya pasó, eso es importante decirlo, esto ya ocurrió, hay 382 cuentas que fueron reclamadas y que fueron regresadas a sus propietarios. Entonces, la Reserva del 2020 justo lo que buscó es que esto, que siempre debía haber sido así, que las cuentas fueran imprescriptibles, incluso hasta la Corte decía que era inconstitucional que las cuentas se perdieran y se quedaran en las Afores. Si alguien la reclamaba después, aunque hubieran pasado 10 años, se les tenían que regresar. ¿Cómo? Con un mecanismo para que pasaran de la Afore al IMSS y del IMSS al trabajador. Y la otra es que el mecanismo que se estableció en la Reforma del 2020 implicaba un traspaso importante. La siguiente. Esto es lo que ha ocurrido hasta la fecha, desde el 2020, cuando se hizo la Reforma, después en 2021 se hizo la metodología con Hacienda. Este es el número de cuentas no reclamadas que ya se han devuelto al Seguro Social. Un total de 259 mil cuentas por un monto de 946 millones de pesos que ya pasaron del Afore al IMSS. Como podemos ver, por ejemplo, Banorte ha devuelto 284 millones de pesos. Azteca, que tiene su propia Afore, ha devuelto 19.7 millones de pesos. Banamex, 187 millones de pesos. Coppel, 17.9 millones de pesos. El asunto es que con esta metodología establecida y también con la forma como se ha comportado el propio sistema de ahorro para el retiro, lo que debieron de haber devuelto ya son 9.360 millones de pesos. Para el caso de Banorte, 1.847 millones de pesos y no los 19 mil que ha devuelto Azteca. Por ejemplo, en este caso. Si pueden volver al anterior. Esto es importante señalar. Son 41 mil millones de pesos. De lo que tiene que regresarse al IMSS, porque ahí está la subcuenta de vivienda Infonavit, son 34 mil millones de pesos. ¿Cuánto ha regresado hasta la fecha de los últimos dos años? 946. Pero hay un elemento adicional. Este retorno a la hora de irse al IMSS para que, como bien lo dijo el presidente, el IMSS y el custodio para que cuando una persona reclame después se le devuelva, una parte también se iba a la reserva del Seguro Social. Y una reserva que sí le genere intereses al seguro, pero que no hubiera podido ser utilizada para el subsidio del complemento para llegar al 100% de las personas que se están jubilando con menos del 100% de su último salario. Es decir, las personas que se han señalado que ganaban 10 mil, que se estaban pensionando con 6 mil, y que el Fondo de Pensiones para el Bienestar les va a dar esos 4 mil que le hacían falta para que entonces se vaya con los 10 mil millones, los 10 mil pesos. Para esto es que se forma el Fondo de Pensiones para el Bienestar. La siguiente. Este caso es muy particular. Las cuentas no reclamadas devueltas son 7 mil, de las que han devuelto por 19 millones de pesos en el caso de Azteca, pero son 1.847 millones de pesos. Hay una declaración muy interesante justo del director del Banco City Banamex, ayer en la convención bancaria, que señala hay un tema importante, es el hecho de que se transfieran los fondos y no se pierda el derecho a la pensión. Este tipo de recursos en cuentas inactivas ya se transferían al Seguro Social. No es algo novedoso. Lo nuevo es que ahora pasarán a manos de un fideicomiso administrado por el Banco de México. Esa es toda la situación. El asunto es que algo que ya estaba ocurriendo, pero estaba ocurriendo de manera insuficiente, ahora va a pasar al Banco de México para que se pueda fondear el complemento de la pensión con el Fondo de Pensiones para el Bienestar. La siguiente, por favor. Este tema también, esto que mencionábamos, la metodología no estaba permitiendo que las Afores, y las Afores tampoco estaban regresando la totalidad de los recursos y los recursos para financiar. Incluso la Afore ha señalado que no contempla ninguna expropiación de recursos. La siguiente, el otro mito que también movilizó a muchos columnistas y desde luego a muchos actores políticos es las cuentas de los que siguen trabajando después de 70 años. Que se decía, si tú sigues trabajando después de 70 años, también van a agarrar tus cuentas, tu ahorro para el retiro, aunque si no te has pensionado. Entonces, se señaló que tomar ahorro de cuentas inactivas, la iniciativa mal hecha reafirma que el gobierno se quiera agandallar el dinero de las personas, en fin, una serie de comentarios. La realidad de esto, la siguiente, por favor, es que el dictamen que se discutió y se votó en la Comisión de Seguridad Social, votado en contra por los partidos de la oposición, establecía ya esto de manera muy clara. Lo anterior no será aplicable a los recursos de las cuentas individuales de aquellos trabajadores que cuenten con una relación laboral activa ante el IMSS. Es decir, los trabajadores después de 70 años, estas cuentas no son las que se estaban tomando, son las que ya eran posibles para darles a los trabajadores, pero que no eran reclamadas. Entonces, hay una diferencia importante, pero bueno, se generó mucha desinformación. La siguiente tiene que ver con quién administra el Fondo de Pensiones para el Bienestar y cuál es el fin del fondo. Y para esto, el director de Infonavit para la presentación. Gracias. Buenos días a todos los compañeros y compañeros de los medios de comunicación. Uno de los elementos que se ha puesto sobre la mesa es que los recursos, uno, se van a utilizar en diversas obras y gasto corriente del gobierno, uno. Y en segundo lugar, qué van a hacer. Incluso llegaron a decir que estaría administrado por el Banco del Bienestar difundiendo una mentira que confunda a las personas, que infunde un miedo que no tiene nada que ver con la reforma. Si pasamos a la que sigue, la propia reforma establece, uno, que el Fondo de Pensiones para el Bienestar será establecido en un fideicomiso por la Secretaría de Hacienda en el Banco de México. Este fondo tendrá un comité técnico integrado por los comités, por las instituciones de seguridad social distintas que aportamos recursos. En el caso del Infonavit, también las cuentas de vivienda que no son reclamadas desde 2020 se establecía que se manejaban en una reserva diferente. Como ya lo explicó el director del IMSS, este mecanismo no es novedoso. Ya se avisa hoy a los trabajadores un año antes de pasar a la reserva, se administra diferente y ahora esta administración diferenciada pasará al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Este fondo, que cuenta con un comité técnico, tendrá que establecer los mecanismos, por ejemplo, de inversión. Hoy las cuentas que están en las Afores o que están en el Infonavit tienen un rendimiento anual, aun cuando están inactivas. La ventaja de este fondo es que, además del rendimiento, no se les cobrarán comisiones por parte de las Afores. Y finalmente, algo que establece la reforma de manera muy clara en el paquete de reformas, establece que este fondo y el recurso que está ahí no podrá ser utilizado para el equilibrio presupuestario, es decir, para financiar un déficit público, tampoco podrá ser utilizado para ningún otro gasto que no esté relacionado con el gasto de pensiones. ¿Por qué? Porque, como lo decía el presidente, el derecho es imprescriptible, no se acaba nunca, es un derecho para siempre por parte de los trabajadores y por lo tanto habrá quien el trabajador o sus beneficiarios vayan a reclamar a los institutos el recurso, cuando se acuerden, cuando tengan una noción de que tenían ahí un recurso y los institutos, de manera como ya lo hacen, devolverán el recurso y también este fondo pagará los complementos de pensiones, como ya se explicaron. Muchísimas gracias. Gracias. Buenos días. Con su permiso, señor presidente. Para contextualizar, queremos informarles que finalmente las cuentas de los trabajadores están seguras. En la siguiente lámina se informa que el sistema de ahorro para el retiro está compuesto por 74 millones de cuentas que acumulan recursos por más de 6 billones de pesos, de tal suerte que las cuentas inactivas corresponden a menos de medio punto porcentual del activo neto del total del sistema. En la siguiente lámina podrán apreciar que el sistema está compuesto por 10 administradoras. En primer lugar, tenemos una administradora pública, que es el pensionista. Tenemos una asociación público-privada, que es 21 Banorte, que está compuesta por el INSS y el Banco Banorte. Tenemos cuatro Afores que son entidades privadas nacionales, donde encontramos a Profuturo, a Imbursa, Azteca y Coppel. También tenemos tres Afores de capital predominantemente estadounidense, que son Invercap principal y Citibanamex. Y finalmente tenemos una Afore de origen colombiano. Como podemos apreciar, tenemos cuatro Afores que tienen activos netos superiores o cercanos a un billón de pesos cada uno, que se encuentran del lado izquierdo de la gráfica. Y del lado derecho, observamos que tenemos cuatro Afores que concentran el mayor número de cuentas. Coppel con 14 millones, Citibanamex con 10 millones, Azteca con 9.3 millones y Banorte con 8 millones. En la siguiente lámina podemos apreciar que, como ya se señaló, las comisiones han venido disminuyendo de manera muy importante. Desde el inicio de la administración se ha disminuido en un 44% las comisiones, pasando en 2018 de una comisión por saldo promedio de 1.01% de los activos a 0.566%. Aquí es importante señalar que ocho administradoras cobran el límite dado por el promedio entre las comisiones de Chile, Estados Unidos y Colombia de 0.57%. El pensionista de la Afore pública cobra la comisión más baja de 0.53% y tenemos otra Afore en el promedio. Esto representa ya para los trabajadores dinero que ha permanecido en sus cuentas de 41 mil millones de pesos, pero proyectamos que al año 2030 van a permanecer en las cuentas de los trabajadores 166 mil 500 millones de pesos, lo cual desde luego les incrementa su pensión. En la siguiente lámina podemos apreciar cómo incluso con esta disminución de comisiones las Afores siguen teniendo beneficios. Por un lado, señalar que hasta 2020 la rentabilidad de las Afores fue más del doble que la registrada de la banca comercial. Hasta el año 2021 tuvieron ingresos de comisiones por 39 mil millones de pesos y para el año 2023 se tienen ingresos por comisiones de 30 mil millones de pesos. Esto les ha permitido solventar plenamente sus gastos de operación y con base en ello todavía tienen una utilidad neta y bruta. En el caso del año 2021 tenían utilidades de más del 16% y para 2023 se tiene una utilidad moderada de 9.6%. En la lámina siguiente se puede apreciar cómo el beneficio de la reforma en 2020, lo que corresponde al incremento de las aportaciones patronales, se refleja ya plenamente en los recursos que verán los trabajadores en sus cuentas. En el periodo entre 2023 y 2030 los trabajadores recibirán en sus cuentas 1.1 billón 500 mil pesos adicionales en sus cuentas, lo cual generará un incremento de los activos y desde luego incrementará sus pensiones. Pueden ver en la gráfica del lado derecho que los activos están proyectados pasar de más de 6 billones de pesos a prácticamente 22 billones de pesos, con lo cual el sistema de ahorro para el retiro acumulará recursos aproximadamente por el 45% del PIB. En la siguiente lámina podemos apreciar y enfatizar que en el fondo de bienestar las cuentas están totalmente seguras porque serán administradas por un comité técnico financiero donde confluirán las autoridades financieras como Banxico, la Secretaría de Hacienda, la propia CONSAR, el Infonavit, el Issste y el Seguro Social desde luego. Como ya lo señalaba, el volumen de los activos que estarán adscritos al fondo del bienestar será menor al 0.4% de los activos y el número total de cuentas corresponde al 5.5%. En la siguiente lámina queremos recomendar a los trabajadores que quieran saber dónde está su Afore. En la CONSAR estamos para atenderlos en el 55 13 28 5000 y también pueden conocer el estado de cuenta de su Afore a través de la aplicación Afore móvil o del portal Afore web. lo pueden realizar únicamente proporcionándonos su número del Seguro Social y su CUR. Es cuanto, señor Presidente. Gracias. 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 Bastante claro, ¿no? Gracias. 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 Gracias.